Música ¿Cómo estás José? Bueno, muy bien, contento juntarse con amigos, es bueno somos amigos hace muchos años que estamos remando en este tema del ciclismo que tanto nos apasiona y nos gusta yo me acuerdo muchísimo de cuando vos arrancaste que hace muy muchos años, tanto como yo creo, más o menos estamos hablando de unos 40 años atrás más o menos José y ahora José, ¿en qué anda José Ruchanki con las dos ruedas? Bueno, ahora hace unos años ya que estoy en la agencia Córdoba de Deportes en este caso tengo a cargo lo que es el ciclismo de mountain bike para los juegos de Evita y bueno, trabajando con la asociación regional también, con la agencia en general porque creo que estos juegos son realmente maravillosos y el trabajo que hace la agencia y el deporte el deporte para mí no es un gasto es una inversión o sea, te imaginas que a los chicos combatimos mil cosas con el deporte trabajamos en la salud trabajamos en la seguridad trabajamos en el compromiso trabajamos en el cumplir los horarios la educación el deporte es una herramienta extraordinaria en cualquier lugar del universo sin lugar a dudas hay claros ejemplos de lo que vos estás diciendo la acción el trabajo social de comunidad incluso desde el Estado siempre ha sido importante y va a ser importante José este juego puntualmente que estamos trabajando ahora yo trabajo en las escuelitas de ciclismo de mountain bike del interior y bueno me parece nosotros arrancamos con esto más o menos con la participación desde el año 2015 por ahí en el 2000 después porque la pandemia se paró volvimos al año pasado 2022 y ahora este año de nuevo me parecen unos juegos sensacionales ¿por qué? porque vos fíjate que tenemos muy poco o ningún otro evento que sea multideporte si bien las categorías acá son más sociales en algunas especialidades que plenamente federativo competitiva pero el chico viene acá al estadio como estamos hoy y se lo lleva a Mar del Plata está una semana en competencia con profes con sus compañeros con distintas selecciones de distintas provincias compite su actividad deportiva y participa haciendo barra y ayudando y conviviendo con los de las otras disciplinas deportivas y realmente es una mini olimpiada nacional como yo digo entonces realmente me parece que es una cosa importantísima claro es la inserción de un joven pedalista que siempre ha participado dentro del ámbito local y de pronto vos a través de estos torneos lo llevas a un escenario nacional correcto así es pero no solo joven pedalista acuérdate que yo tengo la responsabilidad de mountain bike pero vamos con todas las disciplinas deportivas que tienen los juegos si son categorías bajas nosotros tenemos sub 14 y sub 16 en ambas ramas de ciclismo porque compite ruta y pista también y compite en mountain bike acá fui con eric rodríguez el chico de anfune que después fue un montro para el mountain bike ganó medalla de oro allá fui con joaquín reyes que está haciendo boom también figura figura la gran figura y también lo iniciamos entrenando en esto de los evita entonces las pautas están a la vista las pruebas están a la vista los resultados están pero tenemos que trabajar ahí desde el semillero y en este momento José ¿cuántos chicos hoy pueden participar de esta convocatoria que estás realizando para los torneos evita? bueno la convocatoria lo estamos hablando con la federación y tenemos ya el visto bueno de la agencia para que yo tenía la idea de hacerlo un poco campeonato provincial no solo una selectiva entonces hacer una selectiva abierta son clases 2010 y 2009 y 2008 y 2007 un hombre y una mujer en cada categoría o sea son cuatro serían los elegidos los cuatro yo quería darle ese título de campeón que se ha perdido un poco en la provincia en el ciclismo lo que es el campeonato provincial que antes era tan importante entonces logramos también el respaldo de la de la región al centro de ciclismo en montaña a través de Cornejo y bueno este año lo vamos a hacer campeonato provincial selectivo para los Juegos Evita que va a organizar por supuesto la agencia en el parque del Kempes es un circuito que vos podés tener ingreso cuando entras por el portón del parque sobre tu mano derecha ni bien pasas la cancha básquet ahí va a estar un arco inflable y ahí hay un circuito cortito de unos 1500 metros con algunas subiditas y algunas cuestiones técnicas pero muy cortito porque la carrera final allá tiene 15 kilómetros la más larga y después se hace un XCO entonces vamos a hacer un circuito más o menos mixto para que todos los chicos como puedan pasarlo los que tengan mejor técnica por supuesto pasarán más rápido pero bueno está todo listo ya lo venimos haciendo varios años varios años y siempre en el mismo lugar y nos ha dado muy buenos resultados ¿recordamos la fecha José? la fecha que de esta selectiva va a ser el 15 de julio 15 de julio a partir de las 13.30 horas ahí vamos a montar con la agencia un operativo en el cual tenemos profe o sea los chicos del interior son recibidos la agencia los atiende muy bien vamos a tener el circuito marcado y bueno el año pasado tuve la suerte de que mi hijo José mi hijo Juniors me hizo un poquito de moto y se fue delante de los chicos y bueno este año ya se comprometió a hacer lo mismo entonces es más fácil digamos la marcación pero está todo previsto como estuvo todos los años y va a haber medalla para los chicos que participen y medalla para los chicos que clasifiquen en los tres primeros lugares punto de encuentro entonces en el parque parque del Kempes pasando la cancha de básquet que está a la derecha va a estar un arco en el cual va a estar desarrollándose todo lo del ciclismo desde muy temprano queda hecha la convocatoria José sí sí con todo corazón a todos los chicos siempre fue abierta así que bueno los cuatro mejores tendrán la posibilidad de vivir esta experiencia tan hermosa pero bueno están invitados absolutamente todos ahí vamos a estar José muchas gracias muchas gracias a ustedes por estar acá y hacernos esta nota para que los chicos puedan enterarse de lo que pasa ¡Gracias!